Como todos los jueves es día de belleza, de moda, y está con nosotros Paola Morales, que tiene pues ya mucho tiempo en este género, digamos rubro, no tanto para hombres como mujeres, con tu tienda AMPM y siempre cuidando del vestir bien de una persona y con la calidad y un buen precio. Exactamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Cuéntanos muy bien, encantado de tenerte con nosotros. Yo quiero comprar todo lo que tienes aquí. Exactamente. Siempre que vienes pues nos encanta. Ni que podemos mencionar. Todos los modelos que traen los queremos. Gracias. Pero platícanos qué es lo que está en tendencia en este momento. Pues miren, les trajimos unos outfits muy padres, porque ahorita lo que tenemos es que la primavera está saliendo colores muy llamativos, como siempre ha sido, pero el verano nos cambió un poquito. Ahorita el verano nos cambió a colores crudos y a colores como en tendencia más oscuros. Entonces les traje varios outfits para que vean cómo viene la tendencia y cómo ha cambiado la moda, porque en los años que yo tengo, que ya son bastantes en esto, ha cambiado muchísimo la moda. Oye, el tema también ahorita justo te preguntaba fuera del aire, pues con la lluvia y todo eso, porque los colores como llamativos que estamos acostumbrados por la primavera y el verano, pues ya no se utilizan ahorita tanto, ¿no? Y estamos utilizando como de repente más lo oscuro, pues los colores beige, el negro, el café. Exactamente. O sea, es como que la gente llega a la tienda y dice, ¿cómo es posible que ahorita en verano estén colores neutros, vamos a decirlo? Y digo, pues sí, así viene la moda. Por el clima loco, ¿no? Por el clima loco, exactamente. Oye, pero vamos a ver lo que tiene la modelo el día de hoy, que de verdad está increíble. Porque platican la gente, yo pues a mí me enamoré de esto, ¿no? Sí. Eso es muy de moda. Nosotros, exactamente, nosotros manejamos muchísimas marcas y esos tenis están súper, porque vienen todos los colores, las plataformas vienen súper en tendencia. La bolsa, manejamos bolsas como le llamamos, maxi bolsas, que salieron para el 2024 fuertísimo en colores. Ah. Y traigo un outfit de una falda short de mezclilla con la blusita que está súper cómoda, que la puedes meter con falda, con un pantalón de mezclilla, y te ves súper casual y súper moderna. Oye, que yo también, a mí me encanta como combinar y pensar, a ver, ciudad, playa, montaña. Si yo le pongo unos taconcitos, ya también es como algo formal. Ya te ves, exactamente. Y me puedo ir también como una cenita y cosas así, ¿no? Exactamente, ya te ves más elegante. Sí, claro. Y ya, pero ya te ves con una forma de... Moderno, ¿no? Exactamente. Esa bolsa también la pueden usar, mucha gente la usa hasta para el gym. Exacto. O sea, dicen, ah, es una maxi bolsa. Es que tiene un tamaño perfecto para que guardes todo lo... No, 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 guardamos la misma. Oye, pero luego esas bolsas, que guardamos todo, que también siempre se cuida todo, porque ahí lo avientas y sabes que ahí está. Exacto. A la hora de buscar hay que tener cuidado, ¿ah? Porque metemos la mano y luego ya no... Exactamente, ya no sabes ni por dónde. Pero esas bolsitas también lo padre es que el material del que está hecho te ayuda mucho hasta si se te cae algo o cosas así, ¿no? Exacto, son súper lavables porque hasta con unas wipes, una toallita de las de bebé, las limpias y sale súper rápido la mugre. Oye, Paula, ¿y qué más hay en cuanto a colores? También he visto que viene mucho el gris. Sí, el gris... Bueno, ya empezó a entrar para verano, es increíble. ¿Y qué? O sea, ¿cómo es esto? Sí, yo ahora que me fui de viaje y ahora traje la tendencia, estaba yo así... ¿Cómo en qué prenda podría funcionar un gris? Hacía mucho que no veíamos este color, siento. El gris se ve muy lindo con colores... Gris rata, exactamente. Y se ve muy lindo, claro, con negro, se ve muy... Ahorita lo están combinando mucho con el nude, muchísimo. Y con rositas y lo pones, se ve muy lindo. O sea, se ve muy muy lindo, exactamente, se ve femenino. Y entonces, cuando ahorita la gente dice, ¿cómo es posible que tengas colores neutros en verano? Y les digo, sí, pero vamos viendo la tendencia y yo siempre tengo que estar a la vanguardia. Por supuesto. Siempre, siempre tengo que estar a la vanguardia. Oye, y tú que siempre estás a la vanguardia, ¿en dónde es el nombre que podemos encontrar? Nosotros tenemos nuestra tienda, todos en línea, online, pero tenemos un showroom también, ahí por Chapalita. Tenemos un showroom y ahí ponemos nuestras, en nuestras redes, nos pueden escribir por WhatsApp, por todo lo que es Instagram, TikTok, todas las redes sociales, y ahí les podemos mandar todo a domicilio o mandamos mucho también foráneo, también a todo México. Oye, y aquellas personas que quieren ir a tu tienda, ¿qué pueden encontrar además de vestidos, shorts? También hay pantalones de mezclilla, hay accesorios. Manejamos muchísimo pantalón de mezclilla, pants, tenis, sandalias, todo lo que, si vas a ir a la playa, siempre tengo para la playa. Tenemos lo que es jumpsuites, que vienen muchísimo, que son los palazos, que sacan súper de tendencia. Oye, y están en tendencia esos, pero flojitos, ¿verdad? Todo lo que es flojito, pantalones así, tipo el que yo traigo que son aguaditos. Para el antro, cosas muy llamativas. Ay, Dios, usted ve mi cara de sorpresa. Ese outfit, hermoso, es de los mejores que me han encantado en esta temporada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ese pantalón, es a rayas. A lo mejor no se distingue muy bien, pero son a rayas. Producción también lo quiere, yo también. Es un pantalón de vestir, pero súper moderno, porque ahorita la tendencia es que viene lo de mezclilla arriba. Sí, es cierto. O sea, eso viene súper fuerte, la tendencia de mezclilla arriba. Trae un crop top súper lindo, con un moño adelante, que ahorita todo lo que viene, ajá, está lindísimo, todo lo que viene con cosas fuertes arriba, o sea, una flor, un moño, viene muchísimo de moda. Y lo que yo te comentaba, los colores crudos. Ese es el color que podría ser como un cafecito, pero ya más... Le llamamos camel, ¿no? Camel, ajá, o mucho se le llaman... Yo lo vería, o sea, si tú me dices, ay, el color camel, ay, no, no. O sea, te apagaría a cualquier tipo de piel. Pero se ve increíble, ¿eh? Se ve muy lindo. Y luego la bolsa, le pusimos una bolsa que contrastara, más fuerte de color, pero es lo que viene súper en tendencia, y son las bolsas que tenemos en MPM Boutique, de todas las marcas que manejamos. Oye, y esta nueva tendencia en la que pareciera que son como dos prendas en una, como ahorita, como lo estamos viendo con ella, que es un pantalón, pero que tiene doble pinza. Ah, entonces, pareciera que tiene uno de mezclilla abajo del de vestir, y está súper cool. Cierto. Y también se ha visto, pues, en los sacos, en los blazers, o sea, ahorita tenemos muchos los blazers, ¿verdad? Viene mucho el blazer. ¿Tenemos ahí contigo en MPM? Sí, sí, sí. El blazer siempre lo tenemos todo, todo el año, porque el blazer es una pieza que no la puedes dejar en tu guarda, o sea, siempre la tienes que tener en tu guardarropa. Siempre, siempre. Sea un color negro. Es como básico, ¿no? Súper, súper básico. O sea, negro, un color como el que vimos ahorita, es un color súper básico siempre para toda la vida. Oye, este, y si vamos contigo y no lo tienes en existencia, ¿podemos pedirlo? Sí, claro. Todo lo traemos también. O sea, mucha gente nos dice, oye, ¿me puedes encargar? Quiero estos tenis o esta bolsa, o vi este tipo de outfit. Entonces, ¿qué me lo puedes traer? Y yo, claro que sí, nada más, pues, tardamos un poquito, unos 10, 15 días, pero en traerte la mercancía. Pero claro que todo, todo te lo traemos. Ay, no. Porque todo es de importación. Oye, ¿y ahora que hablas de los blazer, en lo que vemos el siguiente modelito de nuestra chica que está en el otro set? ¿Qué es lo que hay en tendencia en cuanto a los blazer? Porque luego ya ves que hay unos que son con hombreras. Con hombreras. Luego hay otros que son un poquito más acinturaditos, que tienen como pinzas en la parte trasera. ¿Cómo es que vienen en esta temporada? Vienen otra vez oversize, que viene siendo el flojito. O sea, esa moda no se va y queda todavía en esta temporada. Sí, o sea, ha gustado demasiado esa moda. Entonces, sigue siendo oversize, pero también muchísima gente pide la persona ejecutiva o así, mucha gente dice, es que quiero el que se me acintura, el que me hace ver la figurita bien. Entonces, siempre tenemos de varias opciones, porque sí, o sea, el blazer puede ser tanto oversize como el cortito, que es la torerita. También puede ser también muy buena opción ahorita. Luego también he visto que empieza a llegar la tendencia de las chamarritas toreras otra vez. Ajá, viene muchísimo otra vez. Viene otra vez, va a seguir el vinipiel. El vinipiel sigue, o sea, eso sí sigue, o sea, sí o sí siempre se queda en el año. Este, el año pasado lo tuvimos en verano, ahora no, ya no lo cambiaron, pero ahora ya viene para todo lo que es invierno. Otoño e invierno. Oye, ¿dónde hago mi pedido? Ah, no, con nosotros directamente. Con nosotros directamente. Ay, mira qué lindo es. Mira, ese zapato, ese zapato viene súper fuerte de moda. Le llamamos estileto, pero de tacón corto. O sea, es tacón corto, súper cómodo, súper cómodo. Y muy importante, el tono. El tono es el que viene rigiendo muchísimo en verano. Muchísimo, es increíble. Es como charulón. ¿Por qué? Porque se ve elegante, se ve casual, le puedes meter falda, short. Y el jumpsuit que trae la modelo, es un jumpsuit que es totalmente casual, pero si le pones una bolsa como la que le pusimos y el zapato ya lo hace verse muy elegante. Claro. Entonces, también lo puede meter con tenis, con sandalias, en la playa te lo puedes poner con sandalias y volvemos a lo mismo que ahora los colores negro, nude y los tonos así crudos, pues vienen en verano. O sea, es increíble cómo sigue para verano. Hasta cierto punto que es como un vestidito largo, pero luego ya te fijas. Igual es lo mismo, o sea, le pones un accesorio aquí o un zapato diferente y lo puedes utilizar para muchas cosas. Oye, pues que te sigan, obviamente en tus redes, y que vayan a la tienda. Y que vayan a la tienda. Pero, ¿recuerda el teléfono o la dirección? Nuestro, nuestros redes son AMPM Boutique y nuestro teléfono 3322 571372. Mándanos WhatsApp o DM y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a dar una pausa y regresamos. Bye.